No te pierdas la chuntarología, todas las mañanas, exclusiva del show más perrón, el show de Raúl Brindis. Muy buenos días, muy buenos días, saludos ahí en cabina, Raúl. A mí lo que me gustaba ver en México, en la televisión, eran unas películas que salían, salían los sábados por lo regular en el canal 11. Siempre nos gustaba ver eso a mi hermano y a mí, y a mi mamá también a veces ahí la sentábamos con nosotros. Nos gustaba ver esas películas que se llamaban El Hombre Lobo a Olla en Londres. Ah, cómo nos gustaban esas películas de terror, que daban miedo esas películas. Me gustaba mucho, también a veces nos gustaba mucho ver en familia con Chabelo, y los domingos eso sí, nunca faltaba ver, siempre en domingo. Siempre nos gustaba ver ahí porque salían ahí los grupos y todo eso. Más importantes de nuestro país, aquí tenemos al grupo Ladrón, en la caja de país. El programa que siempre mirábamos en familia en Michoacán, Raulito, es el de Chespirito. También nos gustaba mucho y más el Chavo. También este, el Turqui, también lo que nos encantaba ver era la... La que desfixia, cuate, en familia con Chabelo. Oye, caballo, y luego cuando ponían las películas americanas de vaqueros, ahí estaban mirándose uno al otro, el otro al uno, y decías tú, pues quién va a matar a quién. Y ahí estaban todos con el suspenso mirando y luego la musiquita. Durán, como media hora mirándose el uno al otro y el otro al uno. Buenos días, Raul. Yo recuerdo cuando veía en TV todos los programas que salían musicales, agarraba mis cassettes VHS y me ponía a grabar muchos videos. Lo que son las cosas ahora con la magia de la televisión, del internet, de YouTube, tengo más de un año que no veo un video musical. Así es, esa es la vida. Lo tienes al alcance de la mano y no lo ves, ese es el punto. Desgraciadamente, Jesús Adrián, felicidades de parte de tu mami, Angélica Vargas. Ocho añitos en Reynosa, Tamaulipas. Saluditos para Chuyito, que el día de hoy cumpleaños. Buenos días, saludos desde mi rancho, Lake Jackson. Saludos a Miri. Buenos días, Miri. Saluditos, gracias. Para la familia Patiño. Ah, con balazos de arriba, la familia Patiño, señoras y señores. Eso. ¡Los queremos! Los queremos, Reyes, los queremos, es correcto. Hay un saludo para la familia Vargas en la canina, hombre. Siempre sintonizan el show de los brindis. Besitos al Rorro de parte de Esmeralda, Engie, Hernández. Muy buenos días, feliz día por la mañana. Alfonso Pacheco también cumple 22 años, Raúl. Pacheco, 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 felicidades. Ah, son los dos, qué raro. Ok, ahí está. Ahí está. Saluditos, felicidades. Ay, ya se me fue. Hola, saluditos desde Laredo, Isabel de Frankfurt, Olivia López, salúdame, Elida Calderón. Elida, saluditos, me encanta el show, Ángeles Chaparro. Para la gente que el fin de... ¿Por qué siguen dobles? Sí, ¿ah? ¿Te fijas cómo sigue doble? Ahí está, ahora sí ya. Me encanta el show. Y nada más está uno, ¿eh? Este, para la gente que hace fila en el puente de Matamoros, Brownsville, Quique Cruz. Para el Garasís, saluditos, Ángel Patiño. No, va muy rápido. Raúl, para la familia Olvera de Reynosa. Olga Castillo cumple años desde Matamoros, Tamaulipas, de parte de Daniel Garza. Olga, felicidades. Saluditos, un rico café con galletas y animalitos. También saludos, qué bueno. Dice Adriancito que gracias, que un día quiere verlos. Gracias, Angélica. Muy amable. Saludos desde la Ciudad Espacial, Ana Yodo. Saludos a la familia Baez, Jonas, González, Tamaulipas, Javier Castañeda. Un besito del Caraturqui, por favor, para Elida. Elida, chiquita. Norma Briceño, un abrazo tototote. Norma, preciosa. A mi jefa en mi trabajo, se llama Tere Lara, de parte de Jessica. Saluditos para todos en cabina, María González. Saluditos. La serie Belchango se llama Dactari. Sandra Torres. Saludos en Monterrey para Carlos Almanza, de parte de Santo. Salvador Solís, dice, salúdame. Gracias. Norma Briceño en Matamoros. Ay, yo sé, va bien rápido. Va rápido. Va muy rápido, papá, papá. Entonces ya no alcanzo a leer qué pasó con el meteorito. Lo estoy esperando, dice Olvera. Al rato llega, hombre. ¿Cuál es el WhatsApp para mandarles mensaje, dice, también? 7, 7, 13, 8, 70, 44, 58. Violeta Tellez, saluditos. ¿Qué hubo? Le raza, Michael. ¿Qué está comiendo el turquín, dice Nancy? Una manzana aquí, manzana verde. Alexi, Emily, Leslie, de parte de Lili Alvarado. Un abrazo muy grande para ustedes. Hay que esperar, va muy bien su proceso. Acuérdense que en el transcurso muchos se han perdido. Ojalá y este no sea uno de ellos. Dice Lalo Núñez. Ah, sobre Raúl Jiménez. Gracias, Eduardo. Saludos también. ¿Qué cosa es tener dinero? Ganarte 1,400 dólares. No es cualquier cosa. ¿Qué más quedará la gente para que se pongan felices? Dice Raúl. Charlie, buenos días. Al Rolis que cheque su Facebook. Le mandé foto del príncipe para que vea que también lo nutrimos de información, dice Charlie. Sí, pregúntale a la ardilla si los astros tienen canasta porque mis mantarrayas les van a dar hasta para llevar, dice José. Ándale. Partido mañana, va a estar interesante, ¿no? Claudia Gómez, buenos días. La telaraña, Raúl, lo veía yo el programa siempre en domingo. La isla de Yelican. Muchos recuerdos desde Chicago, dice Agustín. Saludos. Gracias también a Carlos. Este partido de ayer sirve para darles a entender a México que están iguales y que el Tata Martino lo dijo que México no está para jugar en la CONCACAF. Él quiere jugar con el Pérez Celedón porque ahí quedan bien. Carlos Gallardo. México también es un ridículo en Argentina, dice el Chavo. Saludos a Maribel. Maribel, dice la mujer policía o ex policía de Dallas que le dieron 10 años de cárcel. En 5 va a salir libre, dice Maribel. Por buena conducta, ¿no? Acá o ve. Cop. AMLO no tiene los pantalones para llamar a juicio a Enrique Peña Nieto, dice. Bueno, saludos para el sábado. Es mi fiesta de cumpleaños. Saludos a todos y que Dios los bendiga. Elsa, tita. Salúdame a mi esposo que es fan del show también. Se llama Juan, de parte de Elsa y feliz cumpleaños. Elsa, preciosa. Saludos a Checo Coronado. Los programas cómicos de antes hacían que la familia se reuniera. Ahora, Azteca, no pone nada bueno, dice mi amigo Sergio. Gracias, Sergio. Una pregunta. Siempre en domingo siguió después de la muerte de Raúl Velasco con su hija. Sí recuerdo, inclusive Televisión Azteca le dio oportunidad a la hija de Raúl Velasco. No pegó, pero ¿por qué quitan los programas que todavía tenían audiencia? Como en Familia con Chabelo, Sábado Gigante. El show de Raúl Brindis seguirá después de, dice Nando. O sea, nos comparan con Chabelo, Sábado Gigante, después del show de Raúl Brindis. Pues sí, este... Gracias a Dios nos hemos mantenido, ¿no? Todo tiene un ciclo, tenemos que entenderlo, ¿no? Todo tiene un ciclo en esta vida. No sé, yo hablo por nosotros. Seguimos hace más de 10 años que nos dijeron de que el show ya no iba a tener ratings. Hace 10 años o más. Ya mejor retírate. 12 años, ya me querían retirar. Y la compañía ha puesto otros shows y no les han funcionado. Y lo digo con toda la firmeza del mundo. Entonces, digo, afortunadamente por el favor de ustedes, de los radioescuchas, de la gente que nos sigue en redes, ¿qué podemos hacer sin ustedes que nos han mantenido en el programa con los ratings más altos? Gracias, gracias. Es más, esas personas que nos dijeron eso ya ni siquiera están en la compañía. Ella tiene el rato que se fueron, ¿no? Ya se fueron porque ellos son los que no... No creyeron nosotros. No creyeron y tampoco ellos creían en ellos mismos. Pero bueno, ya no están en la compañía. Así es la vida, ¿no? Felicidades a Mónica Cepeda. Hoy cumple 20 años de parte de la nena. Felicidades. Vamos a esto. Ya regresamos con el chiquito de la información. Lo tenemos bien enchufadito. Venga. Conociendo México. Tapalpa, Jalisco. Tapalpa es un pueblo tranquilo que se disfruta mejor a pie. Lo primero que hay que conocer es su bella plaza principal, donde se erigen el Templo Viejo, construido con piedra, y el Templo Nuevo con ladrillo rojo. Para caminar sin duda, la mejor opción es el Andador Obregón. Una calle empedrada llena de bugambillas, casas con fachadas blancas y techos de teja roja. Por la tarde, puedes ir a la Casa del Artesano, donde podrás encontrar conservas de fruta fresca y bellas creaciones de madera. Antes de partir, no olvides comerte un rico plato de birria, que será el broche de oro para tan magnífica visita. Tapalpa, Jalisco. Esto es Conociendo México, aquí en el canal de Raúl Brindis. Vamos, 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 chiquito. Queremos enchufarte, chiquito. Háblame, dime algo. Peínate esas greñas, chiquito, por amor de Dios. Cuando se estaba tragando el coso de Raúl, le estaba comentando el rol, es que le gustaba la movida con Verónica Castro. Ah, la movida con Verónica. La movida sí me gusta. Sí, tuvo varios programas, ¿no? Mala noche. Es más, movida la... Me tocó ir a un programa de Verónica Castro alguna vez que lo hacían en el Salón México, creo que fue el Salón México, el de Furia Musical, porque tuvo varios programas de televisión nocturnos y este... Pero sí pegaron esos, ¿eh? Sí, tocó, ¿no? La movida fue uno de ellos también y este fue de la... de Furia, Furia Musical. Furia Musical. Sí, 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 sí. Ahí presentó a Rigo Tobar, a la Sonora Santanera, a los Caminantes y muchos grupos más, este, Verónica Castro. Es correcto. ¿Quién le quedaban, eh? Así es, mi estimado Raúl. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Saludo para no entrar como el burro, ¿verdad? Sí, claro. Quitamos, quitamos ahorita... ¿Qué pasó? ¿Me echó más agua en el copete o qué? No, 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 está bien, está bien. Ya, 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 ya. Se mira descansado hasta eso también. Sí, bien. Ay, mi apá. Oigan, no, pues muchos programas. Tuvo Verónica Castro. Raúl, pues... Mala noche. Mala noche. La tocada también. ¿Tú? Sí. Dime, dime, Rodríguez. Oye, Raúl, no, la expectativa, ¿no? Ajá. Uno se desmañaba, ahora sí que madrugaba y se desmañanaba. Claro. Por ver a Verónica Castro, porque eran, pues, programas muy nocturnos. Sí. ¿Verdad? Y, pues, ahí se reunía la familia. Nada más para ver, Raúl, qué invitado tenía, ¿no? Porque siempre era sorpresa el invitado. ¿Sabes qué? Me estoy acordando ahora que yo fui al de Verónica Castro, pero años atrás me fui a otro programa también invitado. ¿Sabes quién fue el que empezó con este tipo de programas? Creo que, si no estoy equivocado, era Ricardo Rocha. En vivo con Ricardo Rocha. Me tocó estar ahí con la presentación de Caminantes y lo comía, todavía me acuerdo. Lo comía y Ricardo Rocha en la Ciudad de México, ahí estuvimos. Por ahí tengo que tener una fotografía que nos tomaron en la ciudad, ahí en este estudio. Pero, y después vino también Verónica, donde invitaba a Lola Beltrán, a Luis Miguel, a Cristian. Ahí estaban en un sillón, no, perrón, ahí. Sí, le iban a pedorrear el sillón, ¿no? Sí, le iban a pedorrear el sillón, ¿no? Sí, no, y luego, yo me acuerdo que mis hermanas decían, vamos a ver ahora cómo va vestida Verónica Castro. Hasta eso, hasta eso generaba expectativas, Raúl. Sí. A ver cómo iba, a ver qué se trepaba, porque ya ves que le ponían hasta el molcajete. A Verónica. No, con ese rostro, no, con ese rostro le podías hacer lo que quisieras a Verónica Castro, ¿no? Yo creo que también, hoy en día, le puedes hacer lo que quieras. Claro. Con ese rostro que siempre ha tenido Verónica Castro. Oye, y también, después, Ricardo Rocha ya últimamente hizo Animal Nocturno, ya ves que se fue a TV Azteca, y todavía continuó con invitados en la noche, obvio. Sí. Oye, ¿qué se haría la Patricia Ayaka? Fíjate que no, ah, Patricia era su compañera. Sí, cierto, sí, sí, sí. Pero Raúl, está desaparecida de la paz, de la tierra. Sí, sí, sí. Del medio artístico está desaparecida. Ajá. O sea, nadie la ha visto, o sea, le entró el espíritu de Adela Noriega, ¿no? Ajá. Nadie la ve, nadie sabe, nadie supo. Nadie sabe, nadie supo. Sí, ella y Ana Colchero, pero Ana Colchero ya me dijeron que está viviendo en España. Que vive en Madrid. Vamos. Vamos. Oye, ¿qué haces de esto? Nada que ver. ¿Ya viste a Dana Paola? Digo, la vi hace como tres días en su Instagram. Oye, está en España, ¿no? ¿Cómo se llama esa serie que está grabando? Elite. Elite. Oye, ya habla como española. Utiliza todo ese español en ella. Y muchos le dicen, oye, ya habla como... No, 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 no reniegues de tus raíces mexicanas, Ana Paola. Ya te convertiste en otra más que nada más dice España y ya hablas como española completamente. Como Hugo Sánchez, como Paulina Romero. Hombre, como Paulina Romero, bajo. Pero no es parte del papel, ¿eh? ¿No es parte del papel hablar así? No, no dicen que todos los comentarios que sube hablados es como española. Ah, digo, pero en el papel que está, Raúl. Sí. Papelazo que le dieron, ¿eh? Sí. Una gran interpretación. Qué bien. Oye, este de las protagonistas mexicana que Fruta vendía, está con protagonistas, pues vamos a decir, del resto del mundo. Ajá. Y porque, pues es una serie, Raúl, que reúne en una escuela muy prestigiada a varios personajes, ¿no? Y son de diferentes países. Sí. Ella está haciendo un papelazo, ¿eh? Ok. Le está yendo súper bien. Qué bueno. Además, el rating, Raúl, que tiene esa serie. Es buena. A mí me da gusto. Y ella también demostrando, Raúl, pues que sí aprendió y aprendió bien a la actuada. Sí. Pero está en Canija, ¿eh? Mira. Está en Sarititita. Órale. Está en Hollywood, mijo, también. No, sí, está en Jija de su... Sí, 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 sí. Oiga, pues no. Lo dirá de Chiapa, pero es de Horchata, ¿eh? Capaz que esa serie le hace una plataformita para que ella pueda estar en otras series también. Más talentosa que la Salma Hayek, ¿no? Y que Isa González. Sí. Oiga, pa, y luego salen con que le invitan para hacer aquí quinceñeras. No, pues no. Ay, no, pues yo creo que se debe de haber atacado de la risa, ¿no? Por eso les dijo, no, pues no, ¿cómo creen? O sea, no puedo venir de élite a ser quinceñeras, ¿no? Un churrote, ¿no? Que, pues sí, no, y además, vaya usted a saber cómo les vaya a salir, Raúl. Sí. Vaya usted a saber. Y, oigan, que por cierto, Cuna de Lobos se estrenó esta semana. Ajá, sí. Esta semana. Yo estuve pimponeando, Raúl, sin medio melavente. Oigan, pero nada que ver, ¿eh? O sea, Raúl, creo que ahora ya nada más están usando el nombre porque, pues no tiene nada que ver con la historia original. O sea, sí tiene unos tintes, tiene el par, ahora sí que está también bien parchada, ¿no? Sí. Pero, oye, Raúl, pues no, la historia, o sea, igual nada más le cambiaron de perro, Raúl, o de lobos, ¿no? Nada más sale ahí en el promo unos lobos y que ella es, pues muy mala, muy mala, mala, mala. Requete mala. Requete mala. Oye, Raúl, como un zapote en ayunas. Ajá. Pesada, pesada. O sea, como colchita, ¿no? Como colchita mojada, es pesada, pesada, pesada. Pero va a pasar lo mismo que la usurpadora, Raúl. O sea, realmente no están apegados al guión original. Le están poniendo el nombre, pues como ganchito, yo creo. Pero de que tú digas, oye, este, pues es la misma que yo vi. Ya sé por qué te reíste, reíste. No, 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 pues ese es el gancho para que, pues, fíjale a la gente, ¿no? Ah, ok, 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 ok. Es la promoción, ¿eh? Que, por cierto, Irina Baeva, Raúl, no quiso estar tampoco en Quinceñeras. Ah, ándale. Pues yo creo que ya trae chamuco esa. ¿Quién? Esa telenovela, ¿no? Sí. Porque quieren hacer quinceñeras, pero a las que llaman, Raúl, las que quieren, se ha negado. Ajá. O sea, no le quieren entrar, no le quieren entrar y punto. Irina Baeva, que ya cambió de look, ¿eh? Para lo de soltera, soltero con hijas, ¿verdad? Para soltero con hijas. ¿Qué tal se mira la muchacha? Pues es guapa, Reyes, Irina Baeva. Irina Baeva está joven, guapa, Raúl, se puede hacer lo que quiera. Sí. Está hermosa. Y no va a cambiar mucho, sí. No, o sea, se va a seguir siendo guapa. Aguas porque en esa novela, Raúl, va Pablito Montero. Ajá. Y Pablito Montero, híjole, ya saben que... ¿Lo respeta? Bueno, paligue. Sí. Pues sí, Raúl, no, no. ¿Cómo se portó en el evento que tuvo usted, mi hijo? Pablito Montero. Bien, estuvo, 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 nada más nos aventó la tranca, ¿verdad? Pero bueno, es que estaba cantando en el, les cuento. Sí. Él estaba cantando trepado en el escenario, en la tarima. Ajá. Ya saben, el piquito dio oro y no sé qué. Ajá. Y de repente, mi club de las timbonas, que tanto quiero, ay, mis timbonas, las timbonas y las pintarrajeadas, ¿sabes? Una mesa de las pintarrajeadas, zapato. Ajá. Lo empezaron a manotear, Raúl, que bajara. Ok. Que bajara, bajara. Ajá. Y, ah, por cierto, era una de ellas, era Paisana de Ciudad Juárez. Órale. Y que le dijo, ahorita voy a bailar contigo, le dijo Pablo Montero. Y de repente, Raúl, Pablo Montero se baja del escenario. Sí. Pero no echó el brinco. Órale. Se va por atrás y baja las escaleras. Ajá. Pero para entrar a donde estaba la gente, había una valla, obvio. Una tranca. Y entonces, el encargado de la tranca, Raúl, estaba, pues, distraído. Estaba en otras cosas, ¿verdad? Atendiendo. Creo que estaba acomodando un hielo, ¿no? Entonces, Pablo Montero, Raúl, le habla, pero, pues, el otro no, le manotea, ¿no? Pues, el otro, pues, siguió acomodando hielo, no, no vio que estaba ahí Pablo Montero. Quería, Pablo Montero, que el de los hielos, Raúl, le quitara la tranca. Ah, mira. Ajá. Sí. Y entonces, como el de la tranca no le hacía caso, oye, Raúl, pues, no de un patadón. Sí. Aventó la tranca, papá. Está bien. Nada más nos aventó la tranca, nada más oímos cómo, pero estaba enchilado. Sí, sí, sí. Porque no le quitaron la tranca, y entonces aventó la tranca, Raúl. Nada más vimos, pero antes no le pegó a alguien ahí en el puro lomo. Oye, aventó la tranca. Lo hubiera trancado usted, mi hijo. Sí, verdad, lo hubiera, lo hubiera yo jalado la tranca, ¿no? Sí. Ah, no. Ah, no. Goloso. Oye, Raúl. Goloso, Roli. Si soy machetero de mi apá, pues, que yo falara la tranca. De una vez. Regresamos, chiquito, porque no le avanzaste. No le avancé nada. Nada. Traemos José José, traemos, oigan, finaditos, qué barbaridad. Ya volvemos contigo, chiquito, amigos. Ocho de la mañana, veintidós minutos, centro en el show de Raúl Brindis, como siempre, en vivo. Todos podemos enfrentar problemas de deuda en cualquier... Muchos premios todos los días. Apunta bien esta frase. Desde muy tempranito yo escucho el show de Raúl Brindis y Pepito. Y llamando cuando se indique al 1-866-373-7486. Puede ser uno de tantos felices ganadores con el show más regalón, el show de Raúl Brindis. Muy buenos días, chauperros. Muy buenos días. Fíjense que les cuento así, de voladita, que los programas que más me gustaban ver, uno era, se llamaba Comando Especial. Allá en el canal 11. Y también me gustaba mucho ver, aunque usted no lo cree. Ah, ¿y eso es para dónde? Raúl, nadie ha mencionado el programa que siempre pasaba, como a las 6 de la mañana, ya me levantaba muy temprano. La perucita roja, moría de la risa con el lobo y el sorrido. Es una buena infancia. Eh, choteo, Raúlito, tú que estaría bien que se lanzaran al futuro, hacer una parodia, a ver cómo sería para el futuro. ¿Se acuerda, choteo, que a mí me deseó el Gabulito? Mucha gente me creía. ¿A qué no se hace el futuro, Gabulito, una comedita ahí? Ya no falta mucho, compadre. El tiempo ya nada es igual, no me traes lonche y me tratas mal. Y yo ya me voy con el señor, que tiene nombre de sabrita, de sabritas. Adiós, Raúl, me voy de aquí, y esta vez para siempre. Te advertí una vez, yo ya me quiero ir. Lejaron los cuerpos por ríos otra vez. Adiós, Raúl, me voy de aquí, me voy pa' California. Cómo me duele largarme, me voy para siempre. Adiós, Raúl, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Qué bien que nos acompañan. Gracias, gracias por tu sintonía cada mañana. Gracias por estar en el show de Raúl Brindis, amiga. Y recordando también todos esos programas que miramos, ¿no? Cuando estábamos chiquitos y toda la cosa. Nathalie Dutierres cumple cinco añitos. Felicidades, Nathalie. De parte de Lalo, felicidades a Nathalie Dutierres en tu cumpleaños. Hoy, la neta, dijo, hablando de los programas de televisión, me dio flojera ir a trabajar, me voy a quedar a ver televisión. Además, hace frío aquí en Las Vegas, dice mi amigo el flaco. Saludos, flaco, en Las Vegas. Disfruta tu día, caray. Qué bonito, ¿verdad? De acordeón, Raúl. No es de todos los días quedarse a descansar en la casa, compadre. Está bien, hombre, que se recupere, porque sí. Andrés Sánchez, buenos días. A todos los chúntaros de parte de Luis Alejandre. El rorro, mi esposa Cristina, está triste porque nuestra nena Milani se fue a Disney y la invitó, dice David. David, la echenle gana. Saluditos a Milani y a Cristina y a David Dávila. Un abrazo. Saluditos. Raúl, el chango que salía antes era Alf. Saludos desde el bro. No era chango, Raúl. Sí. Saludos. Con tanta plataforma digital y el internet, ya casi nadie ve televisión en familia. Cada quien ve lo que quiere. En su tableta, en su teléfono. Ellas solamente quieren ver series de Netflix y mi esposa películas en Roku. Saluditos, Raúl. Millán. Saludos, gracias. Las películas de Pedro Infante y Tintán los sábados, dice. Era lo que veíamos en familia. Qué flojera, güey. A todos. Raúl, buenos días. Mi humilde opinión. Tienes muy buen equipo. Todos los otros programas repiten y repiten lo mismo. Saludos desde Morgan Hill, California. Reinaldo, un abrazo. Morgan Hill, California. Abrazos. Saludísimos. Saludos grandísimos en Morgan Hill. Eric Zavala, cumpleaños. San Antonio Ranch, de parte de su papá, Joe Zavala. Gracias, que tengan un excelente día, show perro. Joe Zavala, mira, ya estamos en otoño. Qué bonito, hombre, sí. Chécale, ya tengo un background de otoño el día de hoy. La dimensión es conocida. Francisco Méndez, papá. Más soltero, dice Silvia Flores. Está bueno ese programa también. Sí, 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 sí. Déjame quito la silla para que no se vea. Cuando yo, por ejemplo, estaba recién llegado aquí en los Estados Unidos, Raúl, yo me estaba quebrando el programa de Anabel. Me gustaba muchísimo ese de corte cómico, ¿no? Sí, ¿cómo no? Donde salían varios sketches ahí divertidos. Sí. Y ¿sabes qué otro también me reventaba? Dime. El de ritmo de la noche con este Jorge Ortiz de Pineda, donde salía Sabín Lucer. Sabín Lucer, muy guapa. A ritmo, ritmo de la noche. Sí. Donde le daban la vueltecita, ¿no? La vueltecita, cómo no. Claro. Está bueno también. Claro, claro, es correcto. Bueno, domingos de lucha libre, dice Mijera. Saluditos. Hilda Montemayor, los de Verónica Castro, Silvia Flores. Burbujas, dice Lupita Reyes. Saludos de burbujas. Nadie había dicho burbujas. Colisea Burbujas, sí. Sí, claro. Mujer, casos de la vida real, dice... Con la Silvia Pinol. Eduardo, eh... Perdón. ¿Perdón? No, 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 con Silvia Pinol. Películas de Castorina, la India María, Tintán, Cantinflas. El caballo dice que... ¿Qué dijo? Qué flojera. ¿Sabes qué a mí me gustan? Me gustaban antes, más ahora hay tantas cosas que ver, pero sí me puedo reventar otra vez otra película de Capulina, de Viruta, de Tintán. De El Santo, ¿no? Lo que pasa es que las veces, lo que pasaba con las de Pedro Infante, que eran demasiado trágicas, Raúl. No todas. Había unas comedias rancheras muy buenas. En todos estás pobre, en todos te están muriendo lo que quieres. Y aparte las pasaban cada... No sé si cada fin de semana o no, pero sentía que las pasaban tanto que ya te cansaban. Igual con las de Cantinflas. Nunca me gustó Cantinflas en películas, excepto... Me fascinaba. Me gustaba la caricatura. Era lo mejor, las películas de Cantinflas por el mensaje que te da. La caricatura sí, pero las películas nunca me gustaron. Y también, y como en cada Holiday que no vamos a la escuela, el fin de semana, aprender la tele, puro Cantinflas, Cantinflas. Yo no me aburro de ver Cantinflas, pero las Cantinflas, las películas viejas, siempre lo he dicho. Las de Blanco y Negro. Las de Blanco y Negro son las mejores para mí. Ya las últimas no eran... Algunas que otras sí me gustaban, pero las viejitas son las maduras. El programa de Capulina sí me gustaba. Programa. Sí, donde salían luchadores, mil máscaras. Salían tinieblas y a lucha. Tinieblas, sí, es cierto, sí. Es correcto. Lanzaban un globo con un premio. Sí, creo que sí. Y a ver en dónde caía, en qué colonia de la Ciudad de México, Estado de México también. Vámonos con el chiquito de la información. Venga, chiquito, venga, vámonos. Chiquito. Avánzale, chiquito, avánzale. Ay, chiquito. Ahora bajas el globo con un dron, Raúl. Ey, exacto. Antes, pues bueno, era así todo un misterio. ¿Dónde iba a caer el globo? Sí, 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 sí. Oye, la Kipi de Hoyos también hizo su época, ¿no? Con la corrumina, la corrumina, la corrumina. Ayer. Y yo me acuerdo, sí. Sí, no, 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 dile, dile, sí, sí, avanza, perdón. No, nada más para completar lo de Cantinflas. Raúl, creo que a ustedes también les tocó, cuando se estrenaban las películas de Cantinflas en el cine, la del maestro, yo me acuerdo, filas enormes para entrar. Ajá. Filas enormes. Sí. Como entrar a ver a los Avengers ahora, ¿no? Sí, ajá. Así era. Yo soy de papá soltero para acá, güey. No sé, nunca me tocó, nunca me tocó ver una película de Cantinflas en el cine, me quedé pensado jamás. No, todas las vi en televisión. ¿No te aventaste el maestro que ya fue a color y todo? No, fíjate que no. No, no, no. Así como hacen filas para ver la de Omar Chaparro, la de todos caen, ¿no, mijo? Sí, ajá, sí. Pero para salirse, hacen filas para salirse de la película. Las gatitas de Porcel, no, ese era familiar, Javier. A la cama. ¿Qué tipo de familia tenías, güey? Había una gatita que estaba, hijo, mano. Hijo. Increíble. Ella no salía dentro de las chicas que bailaban en el ballet, seguía después de... Ella entraba, ella entraba después y bailaba y hacía un sketch cómico con Porcel y todo eso. Pero esa no es nada familiar. Es el en Telemundo aquí, ¿no? Telemundo. Sí, lo sabíamos, sí. Telemundo. Pero qué irónico, ¿no? Porque después ya se volvió cristiano, ¿no? Porcel. Se volvió cristiano, tuvo su restaurante, este... Y después de su restaurante, yo quería ir a saludarlo, fíjate. En Miami. Ah, pues ahí está la gatita. Ay, ay, ay. Este, tuvo un restaurante, él lo atendía de vez en cuando. Con la cara, mira. Y era súper chistoso, qué bárbaro. Pero se hizo cristiano, se arrepintió de todo lo que sucedió. Y ya no lo pude ver, fíjate, pero me hubiera gustado conocerla. Yo nunca lo vi porque en la escuela... Cuando llegué aquí yo no conocí ese programa. Entonces llego a la escuela aquí en Estados Unidos y todos... Ah, 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 César Porceli, el de las gatas con Porceli. ¿Qué es eso, güey? Ya cuando me doy cuenta que eso es por el mismo coraje que agarraba con los macos en la escuela, nunca lo vi el programa. Ah, bueno. Pero ahora me arrepiento. No, estaba buenísimo. Pero había una gatita que ojalá encuentre el nombre de esa gatita que era la que... Es la más bonita de todas. Estaba increíblemente guapa esta mujer. Ahí está una señora. Como dicen Raúl. Mande. Ahora sí como dicen Raúl. Esa gatita así tomó leche. Sí tomó leche. Sí, qué bárbara. ¡Ay, güey! ¿Todo bien? ¡Ay, güey! Sí, sí, sí. Oye, Raúl, los títulos de los programas. Sí. O sea, le podías poner las gatas de Porceli. Imagínate. O sea, podías llamarle a una mujer gata. ¿No? Ajá. O Raúl, la criada bien criada. Ándale. O sea, podías llamarle a una mujer criada. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Es malo decir criada es malo? Ah, claro. ¿Por qué? O sea, la criada es... Es un concepto despectivo, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, por supuesto. Claro. Ya no existen esclavos ni criados. Correcto. O sea, es una empleada doméstica. Sí, sí. Pasó a ser sirvienta y tampoco se utiliza sirvienta. Pero es que... Chacha también es peyorativo. Pero chacha es muchacha, ¿no? O sea, chacha no debería ser peyorativo porque es muchacha. Es un diminutivo de muchacha, ¿verdad? Muchacha. Ajá. Pero sin embargo... Oye, pero criada no se puede entonces. No, criada, sirvienta, chacha. ¿Es trabajadora doméstica? Bueno, pero la sirvienta tampoco tiene... O sea, no es como que... Es de servir. Pues si eso se dedican. Sí. Pero se oye despectivo. Se oye de esclavos, ¿no? De gente superior dominando a la inferior, ¿no? Se escucha así. Se supone que todos somos iguales. Es como Raúl, pues ahora zapatas, sobrecargos... Patiño, no se vea despectivo. No más pregunto antes de que nos... Oye, y decirle... Bueno... Ya va a comenzar. Uy, ya valió. No, ya... Mi secretaria, Pompini Iglesias, hijo, ¿no? Mi secretaria. Oye, ya no hay secretarias tampoco. No, pues ya no existe. Ya no pasan asistentes ejecutivas. Ejecutivas. No, eran secretarias taquimecanógrafas bilingües. Sí, sí, sí. O sea, tenían sus diferentes... Títulos. No, sí, títulos porque tomaban taquigrafía. Ajá. Y tomaban apuntes a puros jeroglíficos. ¿A verdad? Taquigrafía es correcto. La taquigrafía, Raúl, la mecanología, todo eso. Bueno, pues ya no existe la época de aquella, de aquellos tiempos. Vámonos porque, oigan, ahorita le seguimos porque, Raúl, señorita Cometa... Sí, también. ¿Cómo se llamaban los dos niñitos? ¡Takeshi Koyi! ¡Takeshi Koyi! ¡Eso! Uno fallecía y el otro tiene diabetes. ¡Ah, caray! El gordito. Oye, Raúl, yo si llego a ir a Japón... Sí. Yo sí voy a ir a buscar a la señorita Cometa. Ya será la abuelita Cometa, pero... Lo más seguro, sí. Pero no... No sé si... ¿Usted va a ir a buscar al meteoro o se me hace...? Oiga, papá, ¿qué pasó con el meteorito que canceló? No, pues no ha pasado nada. Canceló. Y no va a dar conferencia, Raúl, ¿qué por qué canceló? ¿No va a dar declaraciones? ¿Por qué canceló el meteorito? Sí, hombre, están emocionados que estábamos, caray. ¡Hombre, qué cosa! Pero si quiere yo sé la meteorito... Oigan, vámonos a información del mundo del espectáculo. Raúl, tenemos finadito. Sí, caray. Vamos avanzándole, vamos avanzándole. Sí. Oigan, sí, caray, falleció José Luis Tapia Coronado. Sí. El líder de esta gran agrupación, que era una combinación de rock con cumbias, con maladas, que eran los Freddys. Claro. ¿Se acuerdan de los Freddys? Me acuerdo muy bien porque me tocó presentarlos también, a los Freddys. Claro. Así es, Raúl. Y que creo que en honor a los Freddys le pusieron así al Carita, ¿no? A Alfredo. Ajá. En honor a Carita. Los Freddys. Es que sí se parece, se parece a uno de los Freddys. ¿Tú sabes por qué les pusieron Freddys ya hablando, ya dejando de cotorreo? En serio. ¿Sabes por qué le pusieron los Freddys? Es que ellos cuando empezaron su agrupación musical allá por los sesentas, eran muchachos, muchachitos, estaban solteros, músicos. Entonces cada vez que se iban a ligar a una muchacha, les preguntaba a la muchacha, ¿cómo te llamas? Y decía, Freddy. Le preguntaban a Fernando, ¿cómo te llamas, Freddy? Le preguntaban al vocalista, ¿cómo te llamas, Artur? Toma, te llamas tú, Freddy. Entonces se ponían el mismo nombre todos, Adrede, para jugar con ellas, ¿no? Bromear y que nunca supieran el nombre correcto de ellos. Al fin y al cabo, músicos, las muchachas, terminaron conociéndonos como los Freddys. Los Freddys. Todos eran Freddys y eran los típicos músicos coscolinos, ¿no? Pero inocentes hasta cierto punto en aquella época. Por eso desde ese momento terminaron llamándose los Freddys. A mí lo que se me hace raro, Raúl, y que se me hace mala onda es que después de casi 60 años de este grupo, nadie les dijo que estaba mal escrito el nombre porque el apóstrofe no va en los Freddys. Sí, sí, yo sé. Y dice, espérame, pues me han quitado. ¿Nadie les dijo que Freddy's no lleva apóstrofe? Bueno, se empezaron a llamar los Freddys Boys. Así se llamaron, los Freddys Boys. Y después ya solamente grupo los Freddys. Los Freddys sí como en inglés, ¿no? Los Freddys. No, 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 eso nos vino, eso nos llegó de Italia, ¿no? Sí. Poner apóstrofe y de... ¿Te acuerdas? Vamos a escuchar, vamos a escuchar los Freddys. ¿No te acuerdas de esa canción? Fue un exitazo. Bueno, tenían covers también, pero tenían canciones. Déjenme llorar. La del primer tonto, ¿no? Ah, el primer tonto. Eso le quitaban a John Sebastián. Sí, ¿de qué? De eso le quitaban a John Sebastián. Oye, mi linda esposa también. Ok. Exactamente. A mí no me gustaban, gente, la verdad. Este de los Freddy no me gustaba a mí. Me gustaban más los... No te gustaban los Freddy, Reyes. No, me gustaban más los galos, los terrícolas. Pero los Freddy como que los pasaba así ya, si no había más. Los pelos negros también le gustaban, ¿no? A los gatos negros, perdón. Los ángeles negros. Los ángeles negros. Bueno, tuvieron mucho éxito, ¿eh? Los Freddy tuvieron mucho éxito este grupo de Guadalajara, Jalisco, México. Fernando Tapia, el que murió, era uno de los fundadores y él tocaba la guitarra. La guitarra del grupo Los Freddy. Es el vocalista eterno era... Perdón, José Luis. Fernando Tapia... José Luis Tapia Coronado. El hermano, Fernando Tapia, es el que tocaba el bajo. El que murió, tocaba la guitarra. Fernando tocaba el bajo. Y Arturo Cisneros era el vocalista del grupo. Entonces, él era el mero perro, ¿no? El fundador. Sí, el fundador falleció. José Luis Tapia Coronado, como ya lo comentábamos, Raúl. Sí. Pero están... Va a ser un funeral así que privado totalmente. Va a ser solamente para la familia, los amigos. Sí. Porque, Raúl, me imagino que fue también... Las causas de su fallecimiento que no han dicho oficialmente de que falleció. Pero me imagino que ya también eran achaques de la edad, Raúl. Sí, puede ser. Porque, bueno, los Freddy's sufrieron en el 62. Sí, 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 sí. Imagínese usted, o sea, hace 60 años, ¿no? Fácil. Sí. Entonces, en ese entonces, 50, 60 años. Y échale que él haya tenido otros 20, Raúl, que haya empezado a los 20. Pues, 70, 70 y tantos años. Ya ciertos achaques de la edad. No han dicho abiertamente o oficialmente de que falleció, ¿verdad? José Luis Tapia coronado. Pero, Raúl, todo lo están llevando de una manera muy, muy privada, muy familiar. Y, bueno, pues, descanse en paz, ¿no? Así es. Descanse en paz. El fundador, el líder de los Freddy's. Y vámonos, ¿no? Vámonos a la telenovela de hoy en día, Raúl. De hoy en día y por los siguientes días, semanas. Y, bueno, miren, ya muchos me dicen, ya, ya párale, José José. Señores, vamos comenzando. No vamos ni a la guitarra, Raúl. No, no, no. Del melodramón, del melodrama, de la telenovela, del de esta... ¿Cómo le podríamos decir? Rosa de Guadalupe. Que no era cualquiera, don José José. Ah, no, 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 no. El finadito me lo respeta, ¿no? Pero todo lo que se ha armado con la familia, ¿no? Mi estimado Raúl. Ajá. Todo el mere que tenga, que si sí, que si no, que dónde está el cuerpo, que si lo tienen aquí, que si en la morgue, que si está en un hospicio, que si está en un hospital, que si está vivo, que si está muerto, que regrésenlo. Sí. Y que la zarita es un demonio, que es la bruja, que es la peor... Bueno, todas estas escenas que hemos pasado. Por fin, Raúl, pues bueno, ya supimos que hubo una plática, hubo una reconciliación, que tuvo que intervenir el canciller, que tuvo que intervenir el gobierno de México. Sí. Y bueno, pues en todos estos asuntos, pues lo siguiente era, ¿dónde está el cuerpo? Y si ya vieron sus hijos a José José, sobre todo su hijo José Joel y Marisol, efectivamente ya vieron el cuerpo, ¿verdad? Y en los próximos días, Raúl, pues va a ser tratado, embalsamado, no sé todavía, Raúl, todo es que se manejan tantas versiones, que si siempre sí lo van a cremar, que porque falleció de cáncer, que si no, que si el cuerpo preparado, que a dónde viene, que si a México, que qué día sería. No se sabe con precisión que si llega al Zócalo, por la cantidad de personas que podrían ir a verlo, que si llega a Bellas Artes, que si va a ir a Azcapotzalco, de donde nació, ¿no?, a Clavería, ahí a esta delegación, alcaldía, ahora como le llaman. Entonces, no sabemos, Raúl, ni la ruta, ni ahora sí el tour, ¿verdad?, que va a generar todo esto. El que sí llegó a la Ciudad de México, porque hoy, si no mal me equivoco, tiene una presentación en Aguascalientes, Raúl. José Joel. Hoy, es hoy. Oye, yo escuché a los medios gringos, Raúl. Sí. Un reportero que decía, yo, 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 ¿de quién está hablando? Yo, yo, Joel, ¿y qué, Joel? Yo dije, ¿de quién está hablando? Sí. Oye, ¿le dicen Joel? Sí, pues ese es Joel. Sí, Joel, Joel. No, no, pero pues que le hablen, le digan a José Joel, porque yo no sé de qué está hablando. Se llama Jojo. 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 Ajá. Yo estaba, yo escuché, el Joe Joe, que pa' acá, y que el Joe Joe pa' allá. Ajá. ¿Cuál será ese yo-yo? El yo-yo. Muy bien, pues José Joel llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Y que se arma la rebambarama. Estaba, obviamente, toda la guardia de la prensa. Espectáculos, bueno. Venía tranquilito, ¿no? Llegando, mi hijo. Bueno, y tan tranquilo, Reyes. La verdad, no quisiera estar en sus zapatos, lo que ha vivido José Joel este último momento. No, es que me refiero que no se esperaba que tanta reacción... Ah, sí, claro. Sí se lo esperaba. En Miami hubo medios en inglés, de todos los medios. Había 30 medios, Reyes, afuera de Miami. Imagínate, en México le iban a esperar unos 40, 50 medios. Y el pobre Raúl, no, hombre. Ya está, pues no se ha rasurado, como dice. ¿Qué dijo Antier? No trajimos más que calzones para dos días, hijo. Porque pensábamos venir y regresarnos. Y teníamos... Pasaron a un Walmart a comprar calzones. Es todo lo que hicieron los dos. Ahora ya tienen ayuda. Ahora ya tienen ayuda. Ya tienen calzones nuevos y todo el rollo. Pero el no dormir, la tensión, el estrés, el declarar, el investigar. Y todavía hoy presentarse. Sí, hoy se presenta en la Copa Colosio, en Aguascalientes. Se llama un bar donde él... Mira, José Joel se ha presentado en bares aquí en Houston, en Dallas, en San Francisco, y allá también en Aguascalientes. Se presenta en el bar Copa Colosio, el día de hoy, en la noche, no lo quiso cancelar. Hay que recordar, él vive día a día. José Joel vive normal, como cualquier otra persona que tiene que talonearle para poder llevarle comida a su familia. Tiene que trabajar. Ese es el punto. Vamos a ver si regresa. Tiene una familia, tiene una bebecita y todo el asunto. Entonces está complicado. Llegó con mochilita, Raúl, con mochilita en el hombro. No trae caja Calvario, no trae maleta de ruedas. Nada. No trae la Cartonite. ¿Cuál usa usted, papá? Ah, no, Sansonite. ¿Cuál usa la Cartonite? Esa me era. Sí. La Cartonite con ruedas. No, la Sansonite. Bueno, esa marca ya ni existe, Raúl. Ya hay un montón de marcas. El Sansonite. Entonces hay que usar el turquí. Sí. Oye, Raúl, era antes la única, ¿no? Que tenía ruedas. Ajá. Era la única que tenía ruedas. Nada más. Estaba Ricardo también. Parecían pañaleras, pero tenían ruedas. Claro. Pero bueno, llegó José Joel, Raúl. Ahorita a ver si ustedes me dirán. Ya estamos con las imágenes. Ya, ya lo vimos. Realmente no dijo nada. No dijo nada. Se hizo la rebambaramba, los empujones, la gritadera. Todo el mundo quería cuestionarlo. Todo el mundo quería preguntarse. Se hizo, pues, ahora sí que una metralleta de preguntas, ¿verdad? Ajá. Ahí estuvo, por supuesto, nuestra corresponsal. Y dando esas imágenes, Raúl, que, pues, no dice nada. Solamente llega, se hace la teórica. Y nada más con el dedito, Raúl. Sí. Nos hizo con el dedito que todo bien. Claro. A la segura. Pero hoy ya varios medios se han desplazado, Raúl, para Aguascalientes. A la Copa Colosso. Mira, le tocó a Aguascalientes dar nota. Copa Colosso. Dar nota. Sí. Copa Colosso. ¿Quién le pone a un bar así? Copa Colosso. Así se llama, nos dice a presentar. Ya regresamos, chiquito, en breve en el show de Raúl Brindis. Estamos en vivo. Volvemos con más. Gracias, barato. Pero el pasaje es muy caro. ¿Y Roma? Lo mismo, el pasaje es muy caro. Porque si no pagan, ¿cómo uno va a comer? A mí es que me sirve que me estén invitando a ciertas cosas y no me van a pagar de comer. Y aparte, el hogar no llevo a la casa. También lo puedes escuchar en Euphoria on Demand. Es el podcast del show de Raúl Brindis. Prende tu computadora y escúchalo completito. Es el show más perrón. El show de Raúl Brindis. Está bueno, está bueno, está bueno. Buenos días, show perrón. Perrísimo show. Voy a hablar de todo. Yo recuerdo mi infancia cuando nos juntábamos a ver los programas. Ah, esta era. El hombre increíble. Ah, vaya. Este, me acuerdo que nos juntábamos él luego, era ese y luego este, el auto increíble con Michael Knight. Y recuerdo muy bien que estábamos en mi casa, en la casa de mi padre. Estábamos bien emocionados. Era, estaba de vecino mi tío. Y nos juntamos en familia a ver a Hulk. Y se estaba agarrando con otro Hulk. Estaban ahí destrozando todo un laboratorio. Y este me ocurrió. Buenos días, show perro. Saludos de Reynosa, la tía Rosa. Yo siempre, siempre me aventaba el programita de papá soltero y hasta la fecha lo busco en YouTube y me lo sigo aventando. Saludos al rey del pueblo. Saludos, hombre. ¿Quién estamos? Oye, Raúl. Ayer dijiste que no tomara cerveza. Que porque era malo era el día que no se tomara cerveza. Me tomé media botella de guarba, hijo de su madre. Ahorita no puedo me doy la cabeza ni la panza, veo doble. ¿Qué onda? ¿Qué me tomo para que me sienta mejor? No quiero trabajar. Ay, güey. No voy a trabajar, no voy a trabajar. No, lo siento, hermanito. Raúl, buenos días, show perro. Yo cuando estaba chiquillo era burbujas, tío Gamboín, show de tocoyillo, los motos de baby, transformes, y más. Tónde está. Siempre en domingo, chabelo, qué más, el chavo del ocho. Se me chispa, tío. Caballo, habla Lobo, acéptalo, caballo. No te gustaban esas películas mexicanas porque tú no eres mexicano. Eres hijo de Donald Trump. Acéptalo, caballo. Por eso no te gustan las películas mexicanas. No sé que te fuiste cuando estabas chiquillo para México. Te fuiste a echar a perder nomás. Acéptalo, eres americano. Es la pura neta. Lobo, ponte a pez, amigo, ponte a pez, ponte a chabar, amigo. Que se puede poner piso. Rolis, buenos días, Rolis, de nuevo. Sí, 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 sí. Sabes que tengo en la línea a una persona que fue nuestro compañero por un tiempo, aquí en el show de Rodbrindis, fue uno de los productores del programa. Yo lo conocí precisamente en Miami, allá trabajando él con Don Francisco, y como vivió en Miami, pues convivió con el señor José José. Esto lo sé de personas que lo conocen a mi buen amigo Luis Chao, mejor conocido como Ultratumba. Luisito, buenos días, ¿cómo estás, Luisito? Mi querido Raulito, como siempre, un gusto saludarte. Esta voz es inigualable, Dios mío. Gracias, Luisito. Un abrazo muy grande para ti. Tengo a Rolis desde la Ciudad de México, Rolis y Luis, que ahora está trabajando en radio, está trabajando en radio, ¿verdad? En Atlanta, ¿no? Correcto, estamos aquí en la estación La Que Buenas 101.9 87.7 FM, aquí estamos a las órdenes. Gracias, pues felicidades, mi querido Luis, siempre en los medios de comunicación, Luis. Por años estuviste trabajando allá en Miami. Ahora, con esta novela, desgraciadamente, que se ha hecho de José José, mi querido Luis, supe que tuviste la oportunidad de convivir con José José cuando vivías en Miami y él también en Miami, Luis. Eso es correcto, yo cuando estuve en Miami tuve la oportunidad de hacer un programa de televisión que se iba a llamar en, bueno, voy a respetar los nombres para no meterme problemas de registros, pero se hizo un programa piloto con José José que tuvo a Cristian Castro en él, etcétera, etcétera. Eso quedó ahí, nunca se llevó a cabo, pero yo finqué una bonita amistad con José José. Yo iba a su casa, compartía con ellos, con él, con Sarita, con Sarita chica, inclusive estuve después cuando operaron a Sarita porque te acuerdas que a Sarita esposa le pasa más o menos lo mismo que le sucedió a él, ¿no? Sí, sí. Un poquito más grave con Sarita, a Sarita sí le pegó más duro. Pero bueno, el chiste está en que yo creía una buena amistad y pues sí me salió ahora a la luz del día una situación con Pepe Magaña, precisamente. Correcto, sí. De los cachunes, ¿no? Claro, claro. Que precisamente hoy que estamos hablando de programas antiguos que la gente veía en su familia, cachún, cachún, rara. Pepe Magaña, ayer sacó tu nombre a colación a nivel nacional, Luis, sobre una anécdota que pasaron. ¿Esto fue cierto, entonces? Esto es cierto y mira, yo siempre he sido así, mi querido Raúl, porque digo, ¿quién es uno para juzgar? Sí. ¿Quién es uno para determinar la situación? Yo te conozco a ti, yo sé que tú eres exactamente así, tú eres una persona bien respetuosa y eres una persona que siempre medita las cosas antes de decirlas, ¿no? Entonces, en esta situación uno no puede determinar cómo uno cría o educa a los hijos, ¿ok? Sí, sí. En esta situación voy a platicarla rápidamente, Pepe Magaña vivía en Miami también, él estaba participando en el programa Asado Gigante, Pepe Magaña, excelente comediante, para mí es muy bueno, él me hace reír mucho, este, vivían, él vivía en Coconut Grove, que está cerca de la casa de Pepe, de José José, entonces, este, yo sabiendo eso, yo había invitado a José José a un lugar que yo amo, que se llama El Morakami, es un lugar de jardines japoneses impresionante, que está un poquito más adelante de Fort Loredale, entonces, yo había invitado a José José allá, y José José me dijo que sí quería ir, y creo que un día anterior de la ida, yo me vi con Pepe Magaña en Univision, y me dice Pepe Magaña, no, es que qué vas a hacer mañana, y yo le dije, no, pues voy a ir con José José al Morakami, deberías ir conmigo, órale, no hay bronca, vamos, y yo pasé por Pepe Magaña, y nos fuimos a casa de José José a buscar a José José, y ahí nos fuimos al Morakami, en aquel entonces yo tenía el mal hábito de fumar, sí, 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 te conozco muy bien, te conocí así, ajá, bueno, pues yo dejé de fumar ya hace, gracias a Dios, siete años desde que nació mi hijo, ya no fumo, me da mucho gusto, sí a mí, qué bueno, qué bueno, sí, pero este, pero entonces, yo me bajo de la camioneta porque no me gustaba a mí fumar en el carro por el olor, y este, y me bajo de la camioneta, y este, dije, ¿sabes qué? Me voy a fumar un cigarrito antes de entrar, y me dice José José, dame las tres, dame las tres, así te dijo él, ¿verdad? Sí, 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 es una expresión, es una expresión que tenemos de los mexicanos, los tres toques, ¿no? Que le das tres fumadas al cigarro, correcto, ajá, agarra el cigarro y le dio dos fumaditas y me lo regresa, sí, entonces, esto es afuera del restaurante, no, afuera del museo, del museo, parque este del Muracán, afuera en el parqueo, sí, entonces, este, ahí le, se acerca Sarita, hija, sí, y le dice a José, es que no podemos decirlo por el FCC, no sé cuáles son sus regulaciones, pero yo sé que son fuertes, pues aquí se lo pagamos, pero sí le dijo una sarta de malas palabras, pero es que así eran, hasta en la casa de José José, así le hablaba, yo quiero ser claro y no le de rodeos, este, se supone que las palabras fueron muy hirientes, muy fuertes, Sarita, hija, se refiere a su papá, se enojó porque estaba fumando contigo, correcto, y le dice maldiciones, eres un quién sabe qué, o sea, las palabras fuertes, que una muchacha, una hija, no le puede decir a su papá, no me las digas, pero son palabras muy fuertes, correcto, son las palabras que una niña de 12 años, 13 años que tendría, estaba haciendo cálculo, tenía 13, 14 años de edad, Sarita, en ese momento, correcto, y entonces le dijo, conejo, conejo, sí, sí, pensador, le dijo, la otra, que no, 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 no inglés, ok, sí, no inglés, no inglés, no inglés, no seas conejo, este, no friegues, y todo eso, o sea, Pepe Magaña y tú se sorprendieron, ver como una muchachita de 14 años, se refería así a, a José José, el príncipe de la canción, con maldiciones, que lo maltrataba, en todo caso, a mí siempre me sorprendió, como le hablaba ella a él, a su papá, era muy mal hablada, ok, y yo decía, no, pues imagínate, pero bueno, volvemos a lo mismo, uno no se mete en mi querido, no, en la vida familiar de los demás, entonces, este, pero sí, lo que es del César, el César, si se hablaban, cuando digo fuerte, es fuerte, ¿no? o sea, a tal grado de que yo creo que entre un amigo, con un amigo, yo no me hablo así, fíjate, yo no te veo a ti, te digo, ¿qué pasó, mi hijo de nada? o sea, yo no te hablaría así, amigo, menos a mi papá, ¿no? sí, sí, pero pues, yo quiero mucho a José José, quiero mucho a Sarita, lo que es más, porque la Sarita es bien cariñosa, como niña, es un amor, pero pues sí tenía esa situación de llevarte así con tu papá, pero, pero, aquí viene el punto, ¿quién es uno para juzgar? ¿cómo crean uno a los hijos? porque o sea, sí, de acuerdo, ¿tú crees que nada más fueron palabras entonces? ¿no era una situación de, o sea, es muy raro que una hija se refiera así a su papá con maldiciones, y le grite de todo enfrente, y enfrente de personas que la van a ver o escuchar, mi pregunta es, es una relación nada más de palabras, pero, o también esto pudo haber crecido con el tiempo de los insultos hacia su papá, hacia José José. No, no creo, ¿eh? Ok. No creo. Ok. Palabras solamente. No creo, sí, no creo que haya sido para allá, yo creo que eran palabras nada más, ahorita no. Ok. Para recomponerlo, Ultratumba, porque como él tenía sus vicios, obviamente, entonces ya trataba de regañarlo para que no, no cometa, no siguiera fumando, no siguiera en el alcohol, ¿no? Correcto, correcto, porque acuerda, yo cuando, yo cuando estaba con José José en aquel entonces, en aquel entonces, que él también estaba en terapia para salir de la parálisis que él tenía, él tenía que hacer parálisis, y no olvidemos, o sea, con que Dios me perdona, pero José hablaba así, Luisito, o sea, no hablaba bien, y métale el cigarro, ¿no? O sea, también le van a decir a mí, pues tú, ¿para qué se los das? Sí, 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 pero, ¿cómo le voy a decir no al príncipe cara? Sí, claro, yo lo entiendo, yo lo entiendo, Luis, sí, pues queríamos saber si corroborar esta situación, porque el cigarro era tuyo, al fin y al cabo, Pepe Magaña le estapó esta situación, y bueno, te involucró dentro de esta plática también, solamente para corroborarlo, mi querido, mi querido Luis, y a ti como a mí, a muchos nos duele la pérdida del gran príncipe de la canción. A mí, yo lloré, yo lloré, a la gente, a la gente, si me permites dar un, o sea, la gente que me queda seguido. Sí, es lo que te iba a preguntar. Sí, Wicho Chao, si me quieren ver ahí, yo tengo un programa de hoy en las tardes, 15 minutos, que se llama los Wicho Days, es Wicho Chao con W, W, I, C, H, O, Wicho Chao, y este, y sí, yo lloré a Ima, porque la verdad yo lo quería mucho, bueno, es que ¿quién no lo quería Raúl? ¿Quién no quería al señor José José, por favor? Y además que era un amor, o sea, no sé cuántas veces lo hayas visto tú, pero este, pero yo sí conviví con él, ya a su casa, estuve con él, y para mí se me hacía una, un dulce, o sea, un dulce ese señor, pero en fin. Otra vez tus redes, mi querido Luisito, ¿cuáles son? Mis redes en Facebook, es Wicho Chao, es mi página, W, I, C, H, O, Chao, Wicho Chao, y si quieren también en YouTube, lo mismo, Wicho Chao, y ahí estoy a las órdenes, mi querido Raúl, y pues no tengo más, gracias, un abrazo, un abrazo, mi querido Luisito, se te quiere mucho, te quiero, gracias Luis, te voy a mandar la tinta para la Mont Blanc, ahí está, la Mont Blanc, pues sí, el día de ayer Pepe Magaña hablaba sobre esta, esta anécdota con José José, del, cómo se refería una muchachita de 14 años de edad, a su padre, el príncipe de la canción, así es, a mí es una frustración, ¿no? De parte de Sarita, frustración, porque dices, estás viendo cómo estás, y todavía te pones a pistear o a hacer, o sea, educas a la chamaca, ¿no Raúl? Pues tampoco son las palabras, pero uno no pensaría que se llevan así, ¿no? Mi hijo con su padre, pero bueno, venga Rolís, vámonos, vámonos, oye Raúl, que por cierto, les vamos a compartir un video, no sé si lo podamos ver ahí caballito, cuando un Uber, un chofer de taxi, lleva a José José, y lo graba, ok, lleva a José José al hospital, y lo graba con su celular, no sé si lo podamos ver, apreciar, las imágenes de José José, Raúl, pues con una mirada perdida, desconsolado, viendo hacia el infinito, pensativo, a veces podríamos pensar solo, en esas imágenes que estamos viendo, en ese video, nos da mucho, mucho, mucho que pensar sobre, la situación que estaba pasando, José José, sobre todo, de San, esas imágenes, ¿dónde son? ¿en la Ciudad de México? porque parece en México, sí, así es Raúl, cuando iba al hospital de nutrición, ah, ok, muy bien, cuando iba al hospital de nutrición, es la del trajecito azul, ¿no? sí, 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 el príncipe azul, sí, correcto, el trajecito azul, claro, y ahí están las imágenes, precisamente, bueno, pues vamos a, a continuar, oigan, ya los Estefan dijeron que, que no hay ningún acuerdo con Sarita, no, para ser mitote, para ser piñata, para ser fiesta, nada, nada que ver, y bueno, pues continuamos, mi estimado Raúl y público, vámonos con otro tema, se presentó acá en México, la premier de la película de Cunovec, ¿verdad? que anda acá, promocionando su 108, ya no sé, ya no sé ni cuántos puntadas tiene su pelota, 108, eh, pues precisamente eso, ¿verdad? puntadas, eh, es la que está presentando ahora Cunovec, que Raúl, en la crítica de cine, se lo ha destrozado, con esta película, que nuevamente, pues no es un éxito, no es rotundo, el, pues la taquilla, para Cunovec, sí, 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 pero, ahora Cunovec, Raúl, nos habla de que, pues él tiene muchos secretos, y sabe muchas cosas de su tía abuela, ¿no? de María Félix, pero que no, o sea, él mismo nos cuenta, yo para que estoy aquí platicando de mí, lo vamos a escuchar. Es muy difícil hablar de, de mi familia, y de los dolores, y de los oscuros, y de los momentos oscuros, eh, hay cosas que a mí, mi tía María me dijo en Cuernavaca, que no se pueden platicar, eh, y cosas que tampoco se pueden decir, que no se pueden interpretar, hay cosas que, que son muy delicadas, y son muy ajenas, son muy lejanas, a lo que la gente, dice que conoce. Ahí está. Ahí está, pues que, no la va a soltar Raúl, que tiene información, pero pues que él va a seguir, respetando la memoria, de su tía, ¿verdad? En este caso, de María Félix. Y vámonos ahora, con, eh, vamos a continuar, vámonos con Monserrat Oliver, mi estimado Raúl, que ya ven, que se le metieron a la casa, le robaron un lote, muy importante, de joyas, y ella habla al respecto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Venga. El día que me voy, que tengo que ir por fuera, me invade mi casa, ni hablar. Sí, ¿cómo está la suerte? ¿Quién te avisa? Pues se siente, se siente uno horrible, pues se sientes violada, que se metan a tu espacio, que se lleven tus cosas, pues me avisa la gente que trabaja conmigo desde hace muchos años. ¿cómo estuvo la seguridad? Sobre todo, porque es un departamento, o sea, debería de haber. Es que hay cámaras, hay reja eléctrica y todo, se ve que un punto muerto, por ahí se subieron. ¿Van a iniciar una investigación? Pues sí, los reportamos, sí, fueron los peritos, fue todo el mundo, que fueron los que consultaron la información, que es lo chistoso, ¿no? No quieres, bueno, en fin. ¿Podrían estar prohibidos? Ya no sabe uno que, ya no sabe uno que, no tengo idea, no tengo idea. Yo creo que no soy la única, muchas personas, les ha pasado desafortunadamente lo mismo en este país. Sí. Y pues es horrible que nos siga pasando esto, ¿no? Yo sé que a mí que está en proceso, pero digamos, no solamente va a ser la demanda contra los que lo hicieron, sino parte de los que cuidaban ahí. Es un edificio, gracias a Dios, es de una prima mía, entonces sí se van a tomar medidas. ¿Van a investigar al conserje y a los conserjes? Yo supongo, no tengo idea, yo creo que sí. Claro, todo. ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Pues mira, más que ascienden las pérdidas, es que entró a ser un desastre, o sea, me dio risa que dijeron que eran 500 mil pesos en joyas, por supuesto que no, era así, ascenderán más o menos a esa cantidad porque rompió puertas, no entiendo por qué, sí, o sea, destruyó muchas cosas, ¿me explico? Yo creo que cosas que pudiera cargar en su backpack porque no se llevó televisión, ni computadoras, ni nada, no, eran, pues ya hoy en día, ya para qué, me explico, ya tienen GPS, los iPads, las computadoras, ya te encuentran. ¿Hay un perfil de ladrón? ¿Hay un perfil de ladrón? Yo supongo que ha de ser uno de estos que les gustan las cosas chiquitas para traerlas en su backpack. Bueno, ahí está. Y aquí lo malo, ya que queda quemado el lugar, ¿no? Ya no se siente segura, ¿no? No, y cállese, que es de la prima, el edificio, ya lo he escuchado. Anda, ok. Sí, entonces, complicado el asunto, complicado, pero ella, pues, apoquinándolo, se escucha como de, ¿qué hago, ¿no? Ya sabes, Raúl, esta impotencia, ¿no? Que te da, porque, pues, ni vas a tener respuesta por parte de las autoridades, y ya lo único que haces es apoquinar. Pues ya, ¿qué hago? No hay de otra. ¿Qué hago? Sí, ¿para dónde me voy? ¿Para dónde me hago, ¿no? Aquí en estos asuntos, impotencia total e impunidad, que eso es lo que pedimos al gobierno, ¿no, Raúl? Que haya justicia, y que se persiga a los culpables, y que realmente, pues, si los encarcelan, que ahí se quede, ¿no? Y no que con lo que te roban, paguen la fianza, va a salir. ¿Qué cosa? Vámonos, vámonos. Oigan, también hablando de, pues, me voy a ligar al asunto, Raúl, también de hablando de tragedias. A ver, venga. Malas notas. Lo sucedido, ¿no? A Melanie Carmona, la hija de Arturo Carmona y de Alicia Villarreal, que iba llegando a la universidad, y un fulano, Raúl, pues, la empezó a acosar, la jaloneó. Entonces, en estos asuntos, pues, hay un tema muy importante, que es si la iban a violar o no la iban a violar, si hubo abuso sexual, no hubo abuso sexual. ¿Qué fue lo que pasó? Nos platica Arturo Carmona. Aparentemente, trataron de, de, no sabemos, de abusar, sí, no fue intento de violación y nada, es muy fuerte decir eso, no se llegó a eso, afortunadamente. Bueno, mi hija estaba llegando a la universidad, estaba, este, se estacionó en unas calles aledañas a la universidad, al TEC, y bueno, a la una de la tarde llegó a una clase que iba corriendo ella, y no había nadie en la calle, una persona que la, la estrujó, este, hasta ahí llegó, obviamente, está lastimada del hombro y del brazo. No, ella sola, no había nadie, no había nadie, por eso te digo, estaba sola y no sabemos qué, qué intenciones tenía esta persona. Afortunadamente, mi hija, este, se zafó, este, y gracias a Dios, no pasó a mayores. A lo mejor, mandarle a estudiar a Estados Unidos para que. No, mi hija, mi hija tiene, tiene seguridad, en este caso, bueno, por cuestiones de tiempo, y que estaba llegando tarde una clase, no, no logró llevar, o no, cuando pasan las cosas, siempre es en esos momentos, ¿no? Ella tiene estacionamiento dentro de la universidad, pero en ese caso iba, y no quiso hacer fila para estacionarse en el estacionamiento de la universidad, pero se estacionó en las calles aledañas, porque iba tarde una clase. Pero bueno. Ok. Bueno. Y se mira fuerte, ¿no? La muchachita, como quiera, pues se pudo zafar de este ladrón, ¿no? Sí, pero ya ve, el bracito, ¿no? Le quedó ahí murado, de la jaloneada de, no tanto ladrona, pues quería abusar sexualmente de ella, que es lo que dice, dice, le escuchamos a, sí, sí, Arturo Carmona, que hubo, pues un abuso, más bien, era un ataque sexual a la criatura. Bueno, pues no pasó a mayores, Raúl, solamente en jaloneos, que ahí queda. Y nos vamos ahora con, Rebeca de Alba, que habla sobre Ricky Martin, vámonos. Venga, Ricky Martin, ¿qué dice? ¿Qué dice la buena? Ricky, Ricky, Ricky. Venga, güera. Ahí está, Rebeca, échale Rebeca. Lo dijo desde hace muchísimos años, cuando ni siquiera se planteaba el ser papá, pero siempre lo decía. Entonces, pues es un hombre que sueña con algo, y toma la decisión y hace sus sueños realidad. Entonces, yo creo que apenas empieza a tener una familia seminumerosa, yo creo que va por más. Es que haya dado un ejemplo. Bien, pues exitoso, como quiera. La ex, los chamacos que no quiso tener Rebeca de Alba, pues la hubiera llenado, como usted, apa, de chamacos. Claro, pues nomás que me diga, yo estoy listo. Ricky Martin. No, hombre, la Rebeca de Alba. Oye, con tantas cosas de personas que están en el hospital, y todo ese tipo de situaciones. El día de ayer me sonó la campanita ahí de Memo del Bosque, que sigue su lucha contra el cáncer, y el día de ayer posteó, mientras no suene la campana, la batalla aún no termina. Digo, me imagino que está en tratamiento, que a lo mejor sigue todavía mal. Este Memo del Bosque dice, mientras no suene la campaña, la batalla continúa. Bendiciones a todas las personas que, al igual que yo, pasan momentos difíciles en alguna enfermedad. Ánimo y a luchar con toda la fe de Dios, decía Memo del Bosque. Hay que recordar que desde el 2017 ha sido diagnosticado de cáncer de huesos. Así que un abrazo fuerte para el paisano de Matamoros, Tamaulipas, el señor Memo del Bosque, y que pues es el productor de Nosotros los Guapos, digo, para no irnos tan lejos, dentro de todas aquellas producciones de televisión, no le falta la chamba, el señor siempre ha sido muy bien posicionado, posicionado dentro de la televisión, de los grandes productores. Y también sobre James Hetfield, el vocalista de Metallica, suspendió todos sus conciertos que tenían de nuevo por adicciones, está de nuevo en tratamiento de rehabilitación. Esto es lo último que tenemos nada más. Suspendió en Australia, Nueva Zelanda, andaba de gira, y sigue con problemas de adicciones el señor James Hetfield, vocalista de Metallica todavía. Caray. Gran agrupación rojera. Oye Raúl, y el antro donde se va a presentar hoy José Joel, ¿qué tal que ya subió la tarifa? A mil varos. Tienen que aprovecharse. Tienen que sacar. Se va a llenar. No, se va a llenar. Aunque sea de prensa, pero se va a llenar. Se va a llenar. Sí, sí, caben doscientas personas, échenle. Fíjate nada más. Gracias chiquito. Hasta mañana, cuídense mucho por favor. Regresamos enseguida con Max en el show de Raúl Brindis, nueve de la mañana, veintisiete minutos centro, diez veintisiete, hora del este. Caray su teléfono, Raúl, porque no me puede comunicar con él. Ah, si usted da un ser querido, trabaja en a si usted da un ser querido,